Moscú no duerme. ¿Acaso alguna ciudad de Rusia lo hará? Y es que su selección ha ganado. Y en la calle de las luces lo festejan así. Pero no solo festeja a los rusos, también lo hace el resto del mundo. Buenos Aires, Argentina, representado por sus distintos barrios. Mexicanos y su singular alegría. Marroquíes, brasileños, todos festejan con Rusia. Las banderas rusas y de la extinta Unión Soviética ondean por toda la calle de las luces. Mientras que en las arterias aledañas a la Plaza Roja, los moscovitas ni siquiera intentan ocultar su alegría tras el triunfo. Hoy quedó claro que los rusos festejaron, y con ellos, el resto del mundo. Celebración que en el subconsciente del aficionado al fútbol pudiese deberse a algo más allá de lo deportivo. A algo mucho más importante que el fútbol. A algo que quizás, y solo quizás, sea un mensaje de... Estoy contigo. Con imágenes y edición de Juan Carlos Rodríguez. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!